Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a lo básico sobre parlantes Bueno, aquí tenemos un parlantito, es pequeño, bastante curioso, tendrá unas 3 pulgas aproximadamente Pero bueno, lo que vamos a tocar, o el punto que vamos a tratar de este parlante Es el tapa polvo Como pueden observar, aquí tenemos 4 aberturas Y mucha gente verá estas aberturas y dirá, pero ¿cuál es la función de ellas? Pues, antiguamente los tapa polvo no traían ese tipo de abertura Venía así, completamente sellado Sea un tapa polvo pequeño o uno grande como estos Pero bueno, no todos los parlantes, perdón, no todos los parlantes vienen así Todavía hay parlantes que traen su tapa polvo sellado Pero el objetivo de esto, debido a que cuando son parlantes que generan frecuencias bajas o generan mucho aire Ese aire se acumula internamente Entonces, esto no solamente viene con esta abertura aquí Sino que a él le entra aire Y le sale aire por aquí Entonces, esta abertura que tiene en esta parte En el momento en que se da el desplazamiento del cono Si llegase a estar esto sellado Esto es como un compresor Lo que es la araña, a pesar de que tiene partes de fibra Que no es completamente sólida, rígida Sino que es bastante porosa Al haber tanto movimiento, se puede acumular aire Y entra a reventar lo que es nuestro cono Como si en esta parte se formara una cámara Y eso llega a un momento donde o revienta el cono O el tapa polvo Se raja Entonces, el objetivo de estas aberturitas es eso Que cuando empiece a haber movimiento El aire que se forma internamente Si él da hacia atrás, pues por aquí va a salir fácilmente Si da hacia adelante, por aquí va a salir fácilmente ¿Qué sucede? Pues, ¿va alterarnos el sonido en algo? No Lo que vamos a tener es un cono que va a durar muchísimo más Vamos a poder trabajar bien No se va a dar una distorsión Porque también al tener una cámara de aire aquí interna Se puede generar una distorsión Y nos puede afectar el sonido Y no se trata de ello Bueno, eso era todo por hoy Un abrazo para todos Y donde quiera que estén, se me cuiden